y hola a todos como están espero que estén muy bien hoy en este vídeo vamos a hacer slime ya muchos de ustedes me han dejado comentarios que siga haciendo vídeos de slime y bueno pues este vídeo lo voy a hacer con mateo y bueno pues vamos a empezar vamos a utilizar pegamento escolar blanco también pueden utilizar el pegamento transparente vamos a utilizar jabón líquido para trastes de la marca down y también vamos a utilizar líquido para lentes de contacto vamos a utilizar colorante de comida si no tienen colorante de comida pueden utilizar la pintura acrílica vamos a empezar poniendo el pegamento en un recipiente aquí van a utilizar la cantidad que ustedes gusten cuál color quieres para tu slime escoge uno de los cuatro azul amarillo verde o rojo escoge uno escoge un color ese ok vamos a agregarle unas gotitas del colorante de comida como les dije en el principio del vídeo si no tienen colorante de comida pueden utilizar la pintura acrílica y ya después lo van a mezclar ahora vamos a ponerle el jabón vamos a irle poniendo el jabón de poquito en poquito le van a ir tanteando y ya después lo vamos a mezclar vamos a ponerle un poquito más de jabón ya con ese le vamos a ponerle un poquito de líquido para lentes de contacto mezclale este líquido se lo pueden ir poniendo de poquito en poquito hasta que agarre la consistencia que a ustedes más les gusta no 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 ya Como pueden ver aquí ya está agarrando la consistencia de slime Ya cuando se está despegando el recipiente Eso quiere decir que ya está listo para jugar Oh, ponlo en el plato Enseñale a tus amigos lo que estás haciendo ¿Sí te gustó mucho? Dile mira amigos Y bueno amigos como pueden ver es muy fácil y muy rápido Para hacer este slime y es muy divertido Y bueno pues eso ha sido todo por hoy Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video Adiós Diles adiós 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 amigos